¿Te acordás lo que decía del voz de los Derechos Humanos, la concha de la lora? ¿Te acordás que tuvimos una conversación? ¡Pará! ¡Pará un poquito! Estoy hablando con el ministro. ¡Pará, pará, pará! ¡Aflojamos los empujones! ¡Pará, pará, pará! ¿Te acordás? Bueno, a ver, esperen, un minuto, un minuto. ¿Necesitamos nada más? Sí, sí, por eso. ¿Te parece que esta es la forma? ¿Que garantice el ingreso? No se va a ingresar. No se va a ingresar porque en esta provincia no se cobraron los sueldos, viejo. Entonces, cuando hagan las cosas que tienen que hacer, se va a sesionar normalmente. Está bien, lo puedo reclamar. ¿Me entendés? Tenés todo tu derecho a reclamar. Tenés todo tu derecho a reclamar, no hay ningún problema con el... Usted puede reclamar todo lo que quiera, no hay ningún problema. No lo voy a reclamar, quiero que me paguen el sueldo. Está bien, por eso lo podés... Los jubilados quieren que le paguen el sueldo. Lo único que nosotros necesitamos es que garantice el ingreso del personal que trabaja en la Cámara. No se va a sesionar. Entra el personal y nosotros dejamos que se manifiesten. Ah, sí, vos tenés que se esté acá a las 4 de la mañana para que se... Sí, pero nosotros lo único que necesitamos es que nos dejen ingresar el personal para que pueda trabajar y nada más. O sea, con garantizar el ingreso, dejan que pasen los personas que están trabajando en la Cámara y ya está. No hay ningún problema. Es que no ingresen. Es que no van a manifestarse, todo lo que quieran. Es que nuestra forma va a manifestarse, es que no van a entrar, es que no van a entrar, es que no va a ser. No me empujes, sí. Nosotros necesitamos bloquear. No, me estás empujando. Estamos manifestándonos. Claro, está bien, pero necesitamos... Estamos manifestándonos. ¿Vas a dejar esta mala delincente? Estamos nada más que pueden ganar el personal de la Cámara. Sí, pero nosotros necesitamos manifestarnos. El personal de la Cámara no es mejor persona que nosotros. Nosotros merecemos también nuestros sueldos. A ellos les están pagando los sueldos para garantizar la impunidad de ustedes, corruptos de mierda. No los vamos a dejar entrar. No los vamos a dejar entrar. Tenemos los mismos derechos que nuestros jubilados. ¡Ey, ey, ey! ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Hijo de puta! ¡No los paguen los grandes de la edad de mierda! ¡Basura! ¡Eso lo dejaron, hijo de puta! ¿Por qué no lo pagan, la concha de su padre? ¡Sáigan a la gobernadora, hijo de puta! ¡Váganla, que nos muestran la cara! ¿Dónde están? ¡Hijo de puta, no los pagan! ¡Mangas de basura, solete! ¡Basura! ¡Eso es lo que sos! ¡Basura! ¡Páguenlo, la puta que lo parió! ¡Páguenlo! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no nos pagan? ¿Por qué no nos pagan, basura? ¡Me ven y muestran la cara! ¿Dónde estamos? ¡Son de un gobierno corrupto, hijo de puta! ¡Todos ladrones! ¡Manda de chorro! ¡Manda de chorro, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Páguenlo, la concha de su madre! ¡Jurás! ¡Se cagan de risa de nosotros! ¡Se cagan de risa de los jubilados! ¡Hijo de puta! ¡Trabajamos 30 años! ¡Con todos los hijos de puta! ¡30 años trabajamos! ¡Un montón de personas! ¡30 años trabajamos! ¡Sí! ¡Tenemos un montón de jubilados! ¡Dejá de imputar! ¡Dejá de imputar! ¡Sí! ¡Los policías! ¿Quiénes se creen que nos apoyaron ustedes? ¡A los policías, boludos! ¡Cuando ustedes tampoco les pagaban! ¡Hijo de puta! ¡No sean boludos! ¡No se pongan a la par de los chorros! ¡Pállenos ditesles a la gobernadora que venga la en las calles! ¡Venga, altita! ¡Se corre! ¡Se corre el rango de las calles! ¡Fuera! 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 ¡Fuera chorros! ¡Gracias!